...del hijo se la entreguen a la mano. ¿A qué se puede deber esto? Las características que tienen las medidas cautelares, las características que tienen las medidas cautelares son provisionales y podemos hablar aquí de los juicios que representan el proceso, que hay tres tipos de juicios, el juicio histórico, el juicio lógico y el juicio de valor. Por eso es que se puede dar de que el inicio de la medida, de la toma de la medida cautelar, no coincida con la decisión final. Las características, como ya mencioné algunas, también constituyen un acto jurisdiccional. Son instrumentales, son temporales, opera la caducidad, son provisionales, revisten el carácter urgente y proceden a petición de parte o de manera oficiosa. La finalidad que tienen las medidas cautelares son el debido proceso, la tutela afectiva, la seguridad jurídica. Si alguien pide una medida cautelar no es para hacerle daño a otra persona, es lo contrario. Lo que busca la medida cautelar es encontrar armonía y paz dentro del proceso. Entonces, imaginemos un proceso sin medidas cautelares. ¿Qué podríamos encontrar? Esto podría provocar en el acreedor una doble frustración. Ejemplo, hay un acreedor que con todos sus esfuerzos ha venido formando su capital con unos años de experiencia y de trabajo. Y ese capital lo coge y se lo entrega a alguien para que le genere una rentabilidad para su sostenimiento. Y sucede que esta persona lo cumple. El baile de mando, pero encontramos una figura muy propia de la cultura colombiana y es que el deudor se declara insolvente. Que puede ser una insolvencia real o puede ser una insolvencia ficticia. Lo que generaría que esa sentencia definitiva, si sale a favor del demandante, va a ser una sentencia sin eficacia. Porque el deudor no va a tener cómo cumplirle o cómo pagar esa obligación que adquirió con el acreedor. El objeto de las medidas cautelares son o tienen por objeto las personas, los bienes y las pruebas que aseguran que la justicia cumpla o le dé cumplimiento eficaz al contenido de la sentencia. A que no se convierta en un proceso ilusorio, que ponga, que haya una igualdad de las partes, que primordialmente haya tutela efectiva. Voy a dar un ejemplo de cada uno de los objetos que tiene y de ahí que recae lo de las medidas cautelares. El ejemplo de una medida cautelares que recae sobre una persona. Esto se da con mucha frecuencia en los procesos de familia. Lo que les hablaba antes, cuando di el ejemplo de que en una caución no se puede prestar sino sobre bienes. Nosotros no podemos prestar cauciones sobre personas. Yo no le puedo ir a pagar al juez 500 mil pesos para que me delijo. Ustedes me delijo, yo tengo 500 mil pesos, yo tengo un millón. Por eso hice esa aclaración y este es el momento en que puedo explicarles por qué la di. Voy a dar un ejemplo de un caso frecuente de familia. En el que encontramos que hay una abuela rica. Esta abuela rica nunca ha sido querida por nadie en la familia, pero está a punto de morirse porque está muy enfermo. Llegó toda la familia, los nietos, los hermanos, los tíos y ahora todos quieren estar con la abuela rica. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a solicitar una medida cautelar que va a recaer sobre la protección de esta persona. Vamos a solicitar un familiar, diferente a los que están interesados solamente en adquirir el testamento o en adquirir los bienes que tiene la abuela rica, va a solicitarle al juez que saque a la abuela rica y la lleve a un centro donde le puedan dar un cuidado especial, donde puedan mejorar su salud, donde puedan darle un mejor trato. Esto es un ejemplo sencillo de que esa medida cautelar se da sobre una persona. Una medida cautelar que te recae sobre un bien, ya más que nadie, todos sabemos que lo que más se maneja en medidas cautelares son los embargos, el secuestro, pero también el juez, y si estamos hablando de la novedad que hay, que él pueda escoger cualquier otro tipo de medida cautelar, puede solicitar el encerramiento, el relleno del parque bavario. Esa es una medida cautelar y no está expresamente señalada dentro de la ley. Ahora si hablamos de otro de los objetos de la medida cautelar, hablamos sobre una prueba. Las medidas cautelares sobre las pruebas aseguran un elemento probatorio, es cuando se practican las pruebas anticipadas. ¿Quién lo hace? Quien pretenda demandar o que teman que lo demanden. Por ejemplo, en Colombia las personas pueden pedir pruebas anticipadas. Con el trabajo que he venido desarrollando con mis compañeros y haciendo un estudio sobre las pruebas anticipadas, me he dado a la tarea de indagar un grupo de abogados y de preguntarles sobre las pruebas anticipadas. ¿Qué son las pruebas anticipadas para ellos? ¿Para qué están las pruebas anticipadas? Y todos concluyeron que eran pruebas anticipadas. Yo analizando, pienso que por su naturaleza, por sus características, por su esencia, desde el punto de vista de la función que la prueba anticipada tiene, no es ninguna prueba anticipada. Es una medida cautelar y hace parte del objeto de las medidas cautelares. Conclusión, las medidas cautelares juegan un papel importante dentro del proceso, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría carmenutiana de entender que la medida cautelar es un proceso cautelar, que su razón de ser es la eficacia de la sentencia y primordialmente la tutela efectiva. Me despido con una frase del maestro Carmeluti, que dice, al decretar la medida cautelar, el juez debe estar convencido que el fin del proceso es la paz. Muchas gracias. 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 Gracias.